Música Señores, continuamos, continuamos con el Sol de la Mañana. A las 8 de la mañana estaremos conversando con el Ministro de Haciendas, Don Jochi Vicente. Don Jochi Vicente, Ministro de Haciendas, estará con nosotros a las 8 en punto de la mañana explicando pues estas medidas. Buenos días, buenos días, Doña Consuelo. Muy buenos días a todos nuestros compañeros, compañeras y a ustedes que nos están escuchando y viendo. Por cierto, Jochi fue el que se tiró ayer el paquetazo arriba en la semanal. Bueno, yo fui a la semanal porque me invitaron, primera vez que me invitaron. Sí, ahí estaba yo. Bueno, Jochi fue el que se tuvo que enfrentar. Y como es de esperarse, usted hizo una tremenda pregunta. Es verdad, es verdad que sí. Sí, porque me preocupaba, yo quería decir eso. ¿Qué le hablaron con ellos? Sí, porque yo lo que le pregunté en la semanal es que si se había conversado con los industriales porque ellos se habían quedado comenzando por el artículo de Doña Alicia Bonetti que decía no nos consultaron, es una reforma que no entendemos cómo a nosotros no se nos consulta. fue un artículo muy duro de hace varias semanas. Y entonces ya se pronunciaron la gente de Santiago, yo le dije, se pronunciaron también los empresarios de Santiago, otros sectores en ese sentido. Y ya él le explicó y lo puede, lo más probable que lo converse con nosotros hoy de que sí se consultaron todos los sectores, que sí ha habido consulta de todos los sectores. Bueno, entonces agradezco mucho esa invitación. Yo comencé felicitando al presidente Luis Abinader por ese plan de seguridad para el país. Lo dije así mismo. Presidente, en primer lugar, lo felicito por el plan de seguridad que se ha diseñado y se está ejecutando para el país. Por ahí fue que comencé, dicho sea de paso. Precisamente el Conep, dice hoy, el vicepresidente del comité ejecutivo del Conep, César Dargan, que están estudiando la reforma fiscal. Estudiando. Con lo cual vuelvo a caer en que ellos todavía a lo mejor no estaban al tanto de todo lo que se iba a presentar. Me preocupa, y lo dije, señores, la industria nacional, las industrias nacionales, es lo que le da categoría burgués, capitalista a una sociedad. Su industria nacional. La gran revolución capitalista que hubo, que fue la revolución industrial, se basa en que las industrias definen hasta los estados y las naciones. Eso es el capitalismo. Con sus buenas partes y sus malas partes. Indudablemente como todo. Pero yo lo que quiero es decir que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la cuestión de las industrias nacionales, porque había un modelo, que por cierto, Pabel Issa estaba sentado con el presidente y con la vicepresidenta, etc. Le dije, Pabel, a lo mejor ni lo entendió. Pabel, tu papá nos enseñó, su papá es Narciso, que el modelo neoliberal acaba con las industrias nacionales y eso es peligroso, porque el modelo neoliberal ha causado la gran quiebra mundial, la gran desigualdad que se da en el mundo. Eso ha sido ocasionado por el modelo neoliberal, que no es por lo que Trump plantea la vuelta a los Estados Unidos de sus industrias. Con eso fue que China se hizo fuerte, cogiendo todas esas industrias que salían de Estados Unidos de otra parte y China ha llegado a ser la potencia que es. O sea, todo esto tiene unas implicaciones económicas y filosóficas importantísimas. Por eso me preocupa nuestra industria nacional. Nuestra industria nacional. Y el turismo, hay que entender, que se mantiene siempre en competencia. En competencia. No finaliza, porque tú puedes finalizar el subsidio o la exoneración o lo que sea y decir no, porque ya tienes muchos años. Pero la competencia con otros países no ha finalizado, se mantiene siempre. Ok. Yo pienso que sí, que hay cosas, me han hablado y me han dicho, al fin oigo algo que los ricos van a pagar. Y eso me lo han dicho dos personas. Y me parece que, bueno, todo esto es interesante. Es una reforma que los ricos también van a tener que pagar. Eso me han comentado. Señores, el huracán Milton, y no Milton Morrison, porque se pasó por aquí. Lo que pasa es que los ricos somos nosotros. Ajá. Sí, los ricos somos nosotros. Los ricos somos la clase media. La clase media. Nosotros, lo que la gente cree que son los ricos, eso no lo alcanza. Pero es que me lo ha dicho uno de clase media, eso, Julio. No le llega. Nunca les llega. Nunca les llega. A los ricos, ricos, ricos. Nunca les llega. Ellos son la ingenia. Ellos son la ingenia. No, no, no. Que no le llegue. No le llega. No, no, no. Los ricos son la clase media. A eso es que le cae todo. Eso es que le cae. Consuelo, tú eres una gran industrial empresaria que lanza al mercado muchos productos y servicios. Te subieron la tasa impositiva. ¿Qué tú haces? Le traspasa eso al precio final al consumidor. No, no más pregunta magistrado. Eso es. Y tu capital está en donde eso no llega también. ¿Cómo así? Que tu capital y tu beneficio están donde eso no llega. ¿Y cómo es eso de que mis beneficios están donde eso no llega? Siga por ahí. Dejémoslo. Siga por ahí. Le digo bien claro. No, no, no. Dímelo. Yo soy bruta. Déjalo así. Déjalo ahí. Ah, ahí tú. Pero los ricos primero son muy pocos. También son pocos. Sí. Es decir, una reestructuración fiscal siempre se habla de que a los ricos. No, no, no. A resumida cuenta. Afectando un 1% ellos no van a recaudar lo que necesitan recaudar. Eso es verdad. Tienen que coger a la clase media. ¿Cuántos son? Como 200 ricos. Sí. 200 llegan. Todos esos impuestos regresivos como el ITEVIS, que es un impuesto del neoliberalismo. El ITEVIS. Me lo explicó Bengoa hace muchos años. Vicente Bengoa. Creo que era ministro de Economía en el primer gobierno. Y Vicente un día me dijo, mire, Consuelo. Esto y esto y esto. Es ITEVIS. Y entonces son impuestos del neoliberalismo. Porque son progresivos. No pusieron a pagar un rico paga por la funda que compra. Lo mismo que paga un pobre. Eso quiere decir un impuesto regresivo. El ITEVIS es un impuesto del neoliberalismo. No el impuesto sobre la renta. Que sí es progresivo. Que el que más tiene, más pague. Mientras que un impuesto regresivo, me lo explicó Bengoa todos esos años, es que el pobre y el rico por un producto pagan lo mismo. Todo esto es interesante. Bien. El huracán Milton va para Florida. Ya, Yucatán, todo esto es un huracán terrible a los dominicanos en la Florida que le pongan atención. Óiganme esto rápidamente. La masacre, la masacre que hubo en el 1982, una masacre terrible, donde hubo más de 3.500 muertos, mal calculados. Entonces, por eso es que uno entiende a Netanyahu. Con esa masacre terrible de 1982, que Netanyahu dice ahora que Israel representa el bien, el camino del bien. Esto es en el periódico RT. Y que los otros representan el mal. Por esa situación de 1982, lo único que la diferencia es que quien cometió el genocidio, dijo Naciones Unidas en el 1982, en los campos de refugiados de Sabra y Chatila, fueron los israelitas en contra de los palestinos. ¿Ok? Para que usted entienda que ahora, con lo que dice Netanyahu, por lo que pasó el 7 de octubre, ya era una forma hasta de responder, porque lo que se está planteando, el nuevo orden de Netanyahu, es que no haya Palestina, que no haya Palestino en ninguna parte. Ese es el nuevo orden de Netanyahu. Y simplemente ponerle el mapa, Julio, para terminar. Sí, que tenemos a Sirse en la línea telefónica. El mapa, para terminar, ahí está, en el 1946, lo que era Palestina. En el 1947, el segundo, lo que era Israel, cuando comenzó, ¿verdad? Miren Gaza, Ramal, a Jerusalén, la parte verde era Palestina. Miren Israel cómo va creciendo en el 47. Del 49 al 67, miren lo que queda de Palestina. Ese es el tercero. Miren lo que queda de Palestina en Gaza. Miren cómo Israel se apropia de todo. Ya en el 2010, miren lo que queda de Gaza. Miren lo que queda ya, lo que se ha convertido Israel, sacando a fuego, a muerte, a asesinato, a genocidio, a los palestinos. Y ahí está el 2020, dice, bueno, pues ya, ¿qué es lo que queda finalmente de Palestina? Nada, ¿qué es lo que quiere el representante del bien? El señor Netanyahu. Bueno, Circe Almanzar, que es la portavoz de...